¿Qué? ¿Qué? Sí, ahora sí Es un macho Muy bien Sí, es que me quiere Yo creo que tenía fe en este perro ¿Qué? Este es igual al otro Pero el otro... Ah... ¿Qué? La vacuna está... La vacuna está para afuera El chaco amarillo de la vacuna No... No...